Amigos de Circuito Tenis con ustedes, el señor Eduardo Colombo Rodríguez que se está enfrentando a Federico Ruiz en los cuartos de final del Abierto de Montreal en la quinta categoría, nos encontramos en el primer set y esto se va a hacer como el Viento Federico 5 el viento que hay es impresionante, no paramos de tragar polvo de la grilla como decíamos, Ruiz Anzaki 5, 4, 15, 0 se llegó a ver en la filmación esa pelota, se fue ancha miren por favor, cuando le hablamos de que hay mucho viento no exageramos, el viento siempre protagonista en Parque Roca pero hoy se está yendo de encima 1 por la claridad absoluta, 15 iguales el primero largo, Federico floja con el segundo apita para el loro, me doy una gran devolución, un tiro ganador más para él, la especialidad de la casa se pone arriba Colombo Rodríguez, 15, 30 le pega todo de gordo la última resolución se bancha igual en las acciones Federico estamos empatados, 2 por lado, 30 iguales como decíamos, cuartos de final, el abierto, el de Montreal, quinta teoría de esto que hemos dado de llamar circuito 3 buen saque de Ruiz, de evolución que muere de este lado del campo todo con ventaja Federico, 40, 30, set point por favor, se cae la hinchada oh, pasión impresionante, lo que acaba de ser Edu y nada más ni nada menos que en un set point aplaudimos tu tenis Eduardo 40 iguales quedan dudas de este lado también parecía que la pelota había avisado el fleje reglada, como mala nuevo set point el segundo que salva Colombo Rodríguez que parece estar agradeciendo al cielo por quinta vez en este estamos empatados puntazo de Colombo Rodríguez cerramos la filmación con Eduardo en ganador informó desde Roca para circuito tenis Resultado en ganador en ganador el deojado y Gracias por ver el video